Vamos a filmar un poco Bueno, ahora estamos del otro lado Este también es lugar de encuentro Porque a la noche, no sé cómo hacen Pero apagan las luces esas que están ahí Las apagan No sé si las apaga la municipalidad O las apagan los chicos Fíjense acá Ahí hay los pedazos de banco ahí abajo Esos son pedazos de banco Que sacaron maderas de ahí arriba, ¿eh? Son pedazos de banco que han roto Bueno, continúa esta zona Estas luces a la noche están apagadas No sé si la municipalidad colabora Para que los chicos estén más cómodos En su libertinaje O será porque los chicos tienen un método de apagarla Que no lo sabemos Pero así está todo Está todo este banco también Lo rompieron Ahí está la madera tirada allá Qué gracia, ¿no? Un desastre Un desastre Pero bueno Vuelvo a decir Esto es zona liberada Por la municipalidad y la policía Yo he pasado a la noche A la madrugada A la mañana Y vengo a caminar todos los días Acá con mi mamá Y así está todo Esto es como está Frente al Banco Naciones No muy lejos De la municipalidad No muy lejos de Nuestra catedral No ven nada Y no se ve nada Nadie ve nada Cierran los ojos No muy lejos de No muy lejos de